Buenas a todos, robianos. Seguimos rebobinando en Rob Rewind. Esta vez le toca al mes de marzo, que vino cargado con bastantes análisis de juego. Así que empezando que gerundio. Weissart Dark Times Brotherhood. Esta nueva incursión en el universo de Weissart es sorprendente durante los momentos iniciales, creando hechizos con gestos a diestro y siniestro. Su desarrollo no se ha visto retocado desde que vio la luz años atrás en otros visores, conservando los mismos detalles por pulir y que en pleno 2024 se acusan todavía más. Aspereza jugable, sonora y de experiencia general que delucen una ambientación oscura muy interesante. Jugar con amigos es su gran incorporación, pero los problemas de conexión y un juego cruzado que todavía es una promesa le hacen brillar menos de lo que debería en su salida. Como punto positivo destacamos su ambientación visual estupenda, la jugabilidad solo posible en realidad virtual, en modo online cooperativo con zonas exclusivas y como punto menos positivo que esas zonas exclusivas tienen problemas de servidores y el crossplay por ahora no está activado. Desarrollo especialmente plano que acaba saturando. Incomodidades de todo tipo sin solventar desde 2020. No aprovechen las características de PlayStation VR 2. Steel nos ha encantado. Un plataforma solo posible en realidad virtual que dedica todo su esfuerzo en ofrecer una jugabilidad estupenda y precisa a la que se le saca todo el partido posible con un diseño de niveles excelente. Los potenciadores aumentan tus posibilidades y son solo una ayuda para facilitarnos la vida a la hora de superar una retadora propuesta repleta de coleccionables como antaño. Puede que eso sea un obstáculo para los menos hábiles, al igual que la exigencia física, pero sin duda harán las delicias de los que busquen un plataforma como pocos hemos visto. Como punto positivo destacamos su jugabilidad sorprendentemente precisa, el diseño de niveles excelente y desafiante, los power-up coleccionables y secretos y la imagen cristalina y fluidez. Y con los puntos menos positivos faltan jefes, potenciar el overworld y música con mayor identidad. Ausencia de bots en el multijugador y no aprovechen PlayStation VR 2 en funciones ni en potencia. Tales of Sintra de Dark Vortex. Si os apetece disfrutar de una aventura de espada y brujería clásica, este juego no es una manuación si nos adentramos en su mundo siendo conscientes de sus limitaciones. Tiene algo que engancha, que invita a querer continuar la partida cuando un enemigo acaba con nosotros. Puede que sea al ver que mejora en cada nivel, con una buena progresión de los desafíos, tanto de combate como de romper a veces. No es un juego ni original ni excelente, pero si uno muy entretenido. Como punto positivo destacamos que va de menos a mal, el laberinto, algunos combates son un desafío, la escala de algunos escenarios. Y como punto menos positivo, el audio es un poco rudimentario, imprecisión del inventario en el hombro y las animaciones de los enemigos. Aska Ars. Siempre es bienvenido que juegos perdidos como este, recordemos que es un prototipo de los 80 que no llegó a publicarse, lleguen a ver la luz, y más haciéndolo intentando aprovechar la realidad virtual. Pero lamentablemente, y como seguidores de los lanzados por Yama Soft, en esta ocasión no hemos encontrado nada especial que nos haga recomendar esta locura audiovisual fuera de los incondicionales de Atari. Tiene bastantes ingredientes, pero apusa demasiado su origen plano para cautivarnos con sus colores y parpadeos. Como punto positivo destacamos, recuperar un título lo que nunca llegó a ver la luz y la locura audiovisual que ofrece. Y como punto menos positivo, que esa locura audiovisual no resulta especialmente inmersiva. Su jugabilidad no es a prueba de bomba y la comunicación con el jugador no es muy clara. Swarm 2 Esta secuela es un más y mejor de manual que supera a un ya buen primer título. Su propuesta de Roger Light con mejora permanente le otorga una alta rejugabilidad, y los nuevos modos de juego son solo una excusa para seguir jugando meses después de su compra. Recomendamos este título a todos los amantes de los juegos de acción, disparos y rayolike que no les tengan miedo al movimiento en realidad virtual. Como punto positivo destacamos, su rejugabilidad asegurada sigue siendo igual de frenético que el primero, y los nuevos modos de juego y variedad de mecánica. Y como punto menos positivo, que no sea nuestro género predilecto. Little Cities Bigger En esta revisión del juego aparecido anteriormente para visores standalone, añade pequeños detalles que mejoran su inmersión, como unos ciudadanos que hacen mucho más creíble que estemos construyendo algo con un fin. Si bien la nueva Isla Nevada no aporta nada especial, el modo sandbox sí sabe ofrecer un enfoque algo distinto a la fórmula base. Sigue siendo un ejemplo de accesibilidad y excelente interfaz, pero también es excesivamente ligero en profundidad como para interesar a los profesionales del género. Como punto positivo destacamos, la inteligente interfaz que lo hace muy accesible, ligero y agradable como para no dejar de jugar y el modo sandbox. Y como punto menos positivo, muy poco exigente con la gestión, lo que le penaliza en su ciclo vital por la repetitividad. POSIBILIDADES DE CONSTRUCIÓN DEMOCIADO BÁSICAS UNDERDOGS UNDERDOGS Este juego supone un soplo de aire fresco para el género de Roger Light en realidad virtual, que es una de las experiencias más inmersivas de realidad virtual hasta la fecha. Innumerables opciones de progreso y personalización harán que queramos volver de forma recurrente a un videojuego que destaca por sus intensos combates y por un sistema de físicas, efectos de sonido y apartado gráfico que logra transmitirnos una sensación de soledad y de peligrosidad que pone sobre la mesa New Bracka. Un juego altamente recomendado para los amantes de la acción y del Roger Light. Como punto positivo destacamos, las opciones de mejora de personalización, el combate inmersivo y adictivo, su sistema de físicas y el apartado visual y sonoro inmersivo. Y como punto menos positivo, se le echan falta más contenido. Pain the Town Red Juego divertido de unas primeras partidas que lamentablemente nos hacen ver demasiado pronto todo lo que puede dar de sí jugablemente. A sabiendas de ello, nos presenta un modo Dungeon Crawler, que si bien tiene los ingredientes correctos, le falta el equilibrio suficiente como para pasar tiempo con él. Si lo tuyo es pegar manporros a dietro y siniestros y mayores pretensiones, puede que estén en el lugar correcto, mientras nos acompaña una música rockera de lo más animada y acertada. Como punto positivo destacamos, son dos juegos en uno, variedad de armas y objetos a recoger, multitud de opciones para configurarlos al bus. Y como punto menos positivo, la esperanza de vida demasiado corta, el modo las profundidades están mal equilibrado, visualmente muy básico con una estética particular, la localización, menús e interacciones de Jambia D. Titanic a Space Between. En este videojuego destaca su narrativa y sobre todo un apartado gráfico que sorprende por el nivel de detalle y mimo en la ambientación que ha logrado transmitir un equipo de únicamente dos personas. Sin embargo, a nivel jugable no está la altura y cuenta con algunos puntos de mejora como la interacción con el entorno y el ritmo que juegan en su contra. Un prometedor inicio de un estudio que seguro dará mucho que hablar en el futuro si logra ampliar equipos para ofrecernos una propuesta redonda en todos sus apartados. Como punto positivo destacamos, su ambientación y apartado audiovisual, el mimo en todo y cada uno de los detalles del Titanic, las criaturas terroríficas con identidad propia. Y como punto menos positivo, problemas de ritmo en la aventura, dificultades para interaccionar con el entorno y la luz juega buenas y malas. No estamos ante un juego imprescindible ni para PSVR ni para PlayStation VR 2, visor del que no se aprovechan ninguna de las funcionalidades especiales. Pero es irrecomendable si os gustan los parques temáticos, los juegos de terror que no dan miedo y la estética de dibujos animados años 30 del siglo pasado a los Cuphead. Podría haber dado más de sí. Esperamos que puedan mejorar algunos de los efectos en futuras actualizaciones y sobre todo añadan algún día subtítulos en inglés y español. Como punto positivo destacamos, el aspecto visual es un parque de atracciones para mayores de 16 años, variedad de escenarios más divertidos que terroríficos. Y como punto menos positivo, las voces en inglés o en subtítulos, escasas opciones de configuración, mecánicas VR poco consistente y más mareos que azúcar. System Critical 2. Este juego es un producto muy obtuso hacia el jugador. La nula interfaz u opciones varias es algo incomprensible y la inteligencia artificial enemiga junto a su dureza jugable necesita mucho trabajo por delante. Pero queremos jugar. Su mecánica, si le damos una oportunidad, ofrece una dificultad bien medida que, aunque ortopédica, nos hace estar ahí. Eso sí, no vamos a tomar un descanso de tanto disparo por el bien de nuestros índices. Como punto positivo destacamos, lo fluido y ágil que es, la ajustada de dificultad que le hace interesante. Y como punto menos positivo, no hay menú ni opciones de confort. Los saltos penalizan en exceso. Demasiada pulsación de gatillos. Visualmente mediocre y con música horrible. Siub VR o Cube VR. No tengo que decirte, la verdad. Este juego llega en el momento justo para saciar las ganas por liberar nuestra creatividad. La ausencia de una versión adaptada de Minecraft le convierte en un atractivo título con su misma base jugable y un impresionante apartado visual repleto de cuidado y buen hacer. Eso sí, la ausencia de un objetivo real más allá de nuestro énfasis personal por crear algo digno, puede pasarle factura teniendo en cuenta que se centra íntegramente en una experiencia que, de momento, no se puede compartir con sus comunidades de jugadores de forma directa. Como punto positivo destacamos, visualmente es imponente, el gran terreno de juego vertical y con posibilidades, mini objetivos que nos enseñan a jugar y mods en PlayStation VR 2. Y como punto menos positivo, no hay ningún objetivo real, la ausencia de opciones sociales, menús anticuados y poco prácticos. ¡George! ¿Dónde estás? ¡Promíame que no te vas a morir! ¿Sabes lo que puede suceder a ti por estar ahí? Overdark. A Do Not Open History. Estamos ante un juego más que recomendable para los amantes del género del terror en realidad virtual, aunque lastrado por su falta de originalidad. Unas mecánicas VR mejorables, sustos que a veces son más ridículos que escalofriantes o su puerta duración. Pese a estos defectos, estamos ante una experiencia no apta para todos los públicos y que nos va a hacer sufrir en el mejor de los sentidos. Como punto positivo destacamos, su gráfico de gran nivel, buen sonido y voz en español, el uso intenso de la áptica en mandos y visor. Y como punto menos positivo, escasas opciones de configuración, interacción con objetos mejorables y la mecánica de sigilo no muy clara. Autohand En este juego nos hemos llevado una buena sorpresa. Su control totalmente adaptado al movimiento está muy bien resuelto y su desarrollo sabe ser lo suficientemente variado sin cansar, manteniendo siempre el interés por continuar. También sus niveles podrían estar algo más detallados y tiene algunas perezas más importantes que otras. Pero su mundo tiene el suficiente carisma para compensar y en general es un plataforma muy recomendable. Como punto positivo destacamos, su buena dirección artística, control por un movimiento para todos, variado y divertido. Y como punto menos positivo, es parco en detalle muchas veces, podría ser más largo y tiene una entrada dura. Pues eso fue el mes de marzo en cuanto a análisis de juegos en ROG. La semana que viene toca repaso a abril, en este caso con menos movimientos que el primer trimestre. Y recuerden, cada uno de estos análisis los tienen de forma mucho, pero que mucho más detallada es la web de realovirtual.com. Algunos con el meso de diferentes sistemas analizados, otros con comentarios sobre parche, con mejora o incluso DLC. Así que si vieron a alguno que les interesó, no se olviden de darse una vuelta por la web. Y dicho esto, yo me despido hasta la semana que viene. No sin antes recordar que después de estar despedida tienes esos minutos musicales que espero que os estén gustando, ya que la inteligencia artificial nos va a quitar trabajo pues que trabajéis. Y hablando de trabajar gratis, se pueden pasar por Patreon para apoyar. O si tienen ente la araña en la cuenta bancaria como yo, pueden suscribirse al canal, darnos un like y si os apetece dejar un comentario. Todo sea para torear al algoritmo de YouTube. ¡Gracias de brazos! ¡Saltando entre plataformas no hay descanso! Realovirtual.com, el lugar para estar. Juegos e información no lo puedes evitar. En el meta del show todo va a estallar. Realovirtual.com, te va a encantar. Tal eso sin traga, pues llevo en acción. Esqueletos y arañas en cada rincón. Acá de los ochentas, psicodélico y brillante. Disparo y defiendo, todo flipante. El último soldado en pie, nosotros contra las máquinas hasta el amanecer. Little kid, gestionando con estilo de pueblito a ciudad. Un cambio sin remilgo, underdogs. Mex en Ubraca, pelea sin cesar. Robilich en cada lucha, no te puedes escapar. Realovirtual.com, el lugar para estar. Juegos e información no lo puedes evitar. En el meta del show todo va a estallar. Realovirtual.com, te va a encantar. Find the town red, con estilo cuadradote. Bar o prisión, peleas a tope. Titanic, space between. Viaje en el tiempo, en el gran barco, misterio y tormento. El happy food, la enterro en cada esquina. Parque de apreciones, la adrenalina. Tomina. System typical 2, plataforma, sección. Salve y dispara y ruge como un león. En fin, labor construimos sin parar. Mundos de bloques, creatividad, volar. Ordar que la mansión, misterio y temor. Ten mucho cuidado, pero descubre el horror. Ahora en experimento fallido, escapando del laboratorio. Desafío temido. Realovirtual.com, el lugar para estar. Juegos e información no lo puedes evitar. En el meta del show todo es lo que van a quitar. Realovirtual.com, el sitio a visitar. Donde los juegos VR nunca dejarás de amar. Realovirtual.com, el sitio a visitar.